¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la IEM de Colón. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como os prometí en el vídeo de ayer, me lo dijisteis en los comentarios. Black, queremos las mejores jugadas de la IEM de Colón. Pues aquí, vídeo del Tito Birre. Que es un titán colosal que hace la mejor edición posible. Y aquí Checking Dark, que con Liquid se sacó el trasto a pasear. Vamos a ver a Nav. Sonfoldeando como titán colosal. Se hizo un ace, ¿no? No recuerdo mal. Se hizo un ace. Muy, muy buena. A mí simple. Contra Mouse. 1 para 3. Este le vimos en el canal. Brutal. Quieren defusar, pero él dice no, 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 no. De hecho, a punto de llegar el jugador Frozen, en este caso, a salvarle la vida, pero no pudo. Tardicha. ¿Quién? ¡Uy, machis la que te has llevado, eh! ¡Mamá! Toma. Toma. Joder. Titán colosal, ¿eh? No le entra ni Dios. A ver si aparece alguien de Movistar, tío. Me encantaría ver una recopilación de estas a alguien de Movistar, tío. Madre mía, Frozen 2. Buen nivel de Mouseport, ¿eh? Sorprendiendo. Jugadores jóvenes. Llegó la cantera. Muy bien. Joder. ¿Cómo vamos, Sport, tío? ¡Alex! ¡Ojo! Aquí lo tenemos, Jotanavi. Pero es que no lo entiendo por qué paró. Ay, eh... Somdaijão. Ahí la ha liado Somdaijão. Parando. Es el Papi Simple de nuevo. Ren IP. Buen nivel de Simple. De hecho, soy muy buen MVP, si no me equivoco. Muy, muy buen nivel. De vacaciones en Barcelona, por cierto. Lo ha puesto ahí por Instagram. Madre mía, el transfer. Me muero hablando, chat. Vitality, no es su mejor torneo. De hecho, va a haber cambios. Suena Spinks. En la fila de Vitality, chicos. Recordad que ahora hay 30 días sin competición. Muy bien. Licko ahí con la DBL. ¡Uy, Dupri! ¡Uy, Dupri! Ya se lo esperaban. El Zonig flipando, tú. Toma. Mama. Encima, a través de su compañero, eh. Madre mía, amor hermoso, tú. Y ven la OZ el de Face, eh. Hostinge el otro día que va a ganar 3-1 Face. Me equivoco, 3-2. Partidazo, eh. Pero, a veces, en el corazón, si no miras ahora mismo, podrán obtener el golpe. ¡Ah, ahí está! ¡Oh! ¡Es un golpe de golpe! ¡Cabeza! ¡Cabeza ese a Play! ¡Es un golpe de golpe! ¡Es un golpe de golpe! ¡Ludicruoso, pero tengo más que hacer! ¡Mira el entrenador! ¡Se lo hace, bro, que este tan colosal! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Se pone nervosa hasta para coger las armas. Buen lurto de Shafi. Pero bueno. ¿Pero qué hacen los delincuentes tan borrachos? ¿Y sabíais que estabais? La jugada de OZ contra Mobisar creo que va a aparecer, eh. Desgraciadamente. Muy buena jugada. Y a partir de aquí... Vienen los Play-Offs. Y ya se lo he clasificado. La jugada de OZ. Vamos a Spork contra Astralis. Viene a Astralis, eh. Blame a un nivel sensacional. Antes la convoco. Antes aparece. Ahí se abrieron todos, sin necesidad. ¡Vale! Muy bien, tío. ¡El colateral de Alex! ¡Oh, la de MoPo! La triple con la CC. ¡Esa también fue buena, tío! Muy buena. Hace gracia que han puesto la entrada de Astralis de E-Mouth. Y aparece primero la de Movistar y luego la de... Dexter. O de Dexter. ¿Credifinales? No. Está contra Movistar. Está contra Movistar. Ah, hoy sí estuvo a un nivel espectacular, eh. Qué estilo. Qué rota está la Tech-9, eh. Son ya semifinales, eh. Con las meretas, tío. Las meretas del papi simple, tío. Qué buena transición, se va a caer que viernes, eh. Oh, esa me dolió mucho, tío. Esta fue buenísima, tío. La que era la remontada, tío. Qué rabia. Qué bien, tío. Esto ya es final, eh. Esto ya es final. Ya se acabaron el primer mapa. Casi comba, ¿qué? Ay, mira, tú, simple. Muy buen nivel de carga, eh. Muy bien, perfecto, tío. Muy bien, perfecto, que creo que fue el que peor jugó, si no me equivoco. Por cierto, la que se lió con la puñetera foto de Kenny es. A lo mejor hago vídeo todos el miércoles. Muy bien. La jugada que le dio el partido. La jugada que le dio el partido, tío. Ah, el twist se la peló absolutamente todo, tío. Y mira cómo corre el twist, tío. Te tanquea el mole y se la peló, tío. Esa jugada para mí fue el partido ya en el núcle. Menudo beso 5, tú. ¿Vosotros seguís diciendo que el beso 3 es mejor o el beso 5 os puso tontitos? Madre mía. Twist, la verdad, estuvo a un nivel espectacular. Y, chicos y chicas, merecido ganador de esta IEM de Colón. No dropero ningún mapa hasta la final. Eso dice mucho de este equipo. El top número 1 del mundo actualmente. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.